So, first Edgar is going to share something with us. And then we're coming up here and we're going to bring out the rope again. Y vamos a estar aquí, vamos a traer este lazo famoso que hemos tenido. And you guys will take your piece. Y ustedes van a llevar su pedazo. And then later on we're going to pray and commissioning each other. Y después vamos a orar y comisionarnos unos a otros, enviarnos unos a otros. And giving thanks to him. Y darle gracias a él. For all what he has done. Por todo lo que él ha hecho. This week together. Esta semana juntos. So, Edgar. Yo creo que Dios ha hecho algo especial en esta semana. I think the Lord has done something very special this week. He's given us very key words. Mientras estaba orando durante estos últimos días. When I've been praying the last few days. El Señor me mostró a mí una imagen. The Lord showed me an image. Que comienza desde México hacia abajo. That starts from Mexico going down. Y es que estamos, que él está preparando la tierra. He is preparing the ground. Hemos arado. I don't know what that one means. Plow. Oh, we've plowed. Sorry. Y saben que para arar, para preparar la tierra hay que quebrar. And to prepare the ground, we have to prepare it. Hay que remover. We have to take things away. Algunas piedras tienen que irse. We have to get rid of some of the rocks. Algunas cosas que limitan tienen que apartarse. Some of the things that will be limitations, we have to get rid of that. Y tenemos que suavizarlo. And we need to get it softened up. Para que la semilla pueda llegar, germinar y producir. So that the seed can be there and it can germinate and it can produce. Y todo eso es un trabajo. All of this is a work. Es un esfuerzo. It's a, we have to make an effort. Pero cuando se hace este esfuerzo. Lo que nos ayuda a darle todo. Es tener la visión del fruto que viene. Es tener la visión del fruto que vamos a ver. La cosecha que está llegando. Y eso es lo que Dios dice. Estoy preparando el terreno. En una forma más profunda. Removiendo la tierra. Porque estoy esparciendo semilla buena. Para que pueda producir fruto. Y este fruto va a crecer y va a multiplicarse. Y hemos oído palabras muy especiales de Tom durante estos días. Que nos ha hablado de nuestra historia en el reino. De lo que Dios ha querido hacer con nosotros. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros en esta historia? ¿Dónde está nuestro lugar? Como región. Y con todos aquellos que nos visitan de diferentes lugares. Este es un tiempo clave para lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios está diciendo, este es un momento que va a marcar lo que viene. Y Dios está diciendo, este es un momento que va a marcar lo que viene en el futuro. Hemos orado por muchos años. De levantar esta región. De tomar lo que Dios nos ha dado. De llevarlo a las naciones. De multiplicarlo. Y de creer que Dios dice, yo te he escogido a ti. Por lo que yo he puesto en ti. No tiene nada que ver con nuestro trasfondo. O que dicen de nuestras naciones. O que dicen de nuestras naciones. Si somos naciones en desarrollo. Si somos naciones pobres. O si somos en una nación pobre. Dios quiere cambiar todo eso. Porque si somos naciones en desarrollo. Pero desarrollo de Dios a cada uno de nosotros. Porque Dios nos está desarrollando. Para ser naciones que puedan reflejar su gloria. Y hemos oído de la herencia que Él nos ha dado. Tenemos todos los recursos que necesitamos. Tenemos toda la inteligencia que necesitamos. Tenemos todos los talentos que necesitamos. Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Y se nos ha presentado el que tomemos nuestra herencia. Se nos ha hablado de la herencia que Dios nos ha dado. La herencia que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes escucharon que tenemos una herencia? ¿Cuántos de ustedes escucharon que nos ha dado una herencia? Pero no es solo suficiente oír que tienes una herencia. Pero es no es solo suficiente de oír que tenemos esa herencia. Cada vez que escuchas que hay una herencia. Tú tienes que hacer algo al respecto. Cada vez que escuchas que hay una herencia. Tenemos que hacer algo con nosotros. Primero tienes que comunicarte qué es esta herencia. ¿Cómo la recibo? ¿Cómo la recibo? ¿Qué hago con esta herencia? entonces este es un tiempo donde hemos escuchado que hay una herencia que Dios nos ha dado pero necesitamos recibirla necesitamos recibirla para México para Guatemala para El Salvador para Honduras para Nicaragua para Costa Rica para Panamá para Colombia Venezuela Argentina Brasil Bolivia Ecuador Chile todos esos países tenemos que recibirla y aceptarla y oímos que es algo que se nos ha dado no es algo que trabajamos para ella es un regalo pero también eso nos da responsabilidad como damos esta herencia a los demás porque esta herencia no es solo de nosotros porque esta herencia no es solo de nosotros es para multiplicarla para darla para que otros la reciban para abrir el camino para aquellos que ven atrás de nosotros para nuevas escuelas nuevas bases nuevos ministerios para hacer esto una universidad grande para la gloria de Dios no para el nombre de nosotros pero para la gloria de nuestro Dios y Dios nos está dando un regalo increíble y necesitamos decirle sí Señor lo recibimos lo aceptamos y vamos a producir de esta herencia la vamos a multiplicar porque si no multiplicamos la herencia la vamos a gastar y no vamos a tener nada pero hay que invertirla hay que multiplicarla y esa es nuestra responsabilidad entonces yo quiero yo quiero pedirles que vamos a ir por por país por región de los que estamos representados aquí y ustedes a una solo vamos a decir sí recibimos nuestra herencia y juntos tenemos que decir sí recibimos nuestra herencia y juntos